Hector Cabrera es el flamante nuevo subcampeón del mundo de lanzamiento de jabalina F13, tras lograr la medalla de plata en el Mundial de Atletismo que se está disputando en Dubái. El valenciano no solo se colgó la séptima presea para el equipo español, sino que batió el récord del mundo de su categoría F12 con un extraordinario lanzamiento de 64-89 y además certifica su presencia para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un triple premio para el español que solo se vio superado por el lideri Besat Asisi. El inicio del concurso fue el soñado. Cabrera se estrenaba con ese lanzamiento que le daba el oro provisional y ese mejor registro mundial. En la grada los españoles ya soñaban con ese oro que se le está resistiendo al equipo español en este campeonato. Pero la alegría duró poco ya que en la siguiente tentativa el gran favorito lanzaba su jabalina más allá de los 65 metros, concretamente 65-04. Pero quedaba mucho concurso por delante y Héctor se encontraba con muy buenas sensaciones. Sin embargo, y a pesar de otros dos lanzamientos más por encima de 63 metros, ninguno de ellos superó el registro de Asisi. Así pues, el valenciano se quedaba a tan solo 15 centímetros de la corona mundial. Muy contento, 64-89, mejor marca personal, récord del mundo, récord de España, que eso a veces no pasa, ¿no? El año pasado ya lo hicimos récord del mundo y era récord de España, pero no era récord del mundo. Este año sí que ya es récord del mundo, así que súper contento. En este mismo concurso, Salvador Cano finalizaba en la novena posición. Más difícil estaba la medalla en la final de salto de altura T47, donde participaba Daniel Pérez. El castellano leonés llegaba con buenas sensaciones a este mundial y lo demostró. Mejoró su mejor marca personal al saltar 1'83 y concluyó la prueba en novena posición al no poder superar la tentativa sobre 1'87, en la que cayeron hasta cuatro participantes. La esperanza de alcanzar una plaza más para el equipo nacional de Tokio se quedó a tan solo 8 centímetros. La verdad es que bastante contento porque las sensaciones han sido muy buenas, me he encontrado saltando muy a gusto y sobre todo ha sido una competición muy interesante. Me he quedado tres o cuatro, o sea que la verdad es que ha sido muy bonito y el balance ha sido bueno por lo que dices, ha sido marca personal de IPC, o sea que muy contento. La representación española en esta séptima jornada del Mundial la cerraron Álvaro del Amo, que concluyó noveno en la final de disco F11, Desire Ávila, novena en la final de 100 metros T36, José Pámpano y José Manuel González, que cayeron en las eliminatorias de los 400 T36 e Iván Cano, que fue descalificado por salida nula en la prueba de los 100 T13. La Liga Sports y los patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen este programa.